¿Qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Vistazo Noticioso en este martes 19 de noviembre del año 2019. Hoy estaré compartiendo con ustedes mientras mi compañera Jomaira está trabajando en la producción de esta emisión. Iniciamos con la palabra del Señor. El versículo del día está hoy en Romanos 12, 12 y dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, son constantes en la oración. Con este consejo nos vamos a las principales informaciones en De Trascendencia. La Alta Corte del Tribunal Constitucional rechazó el recurso interpuesto por un dirigente del Partido Trabajadores Dominicanos, en la cual excluye a la Junta Central Electoral del caso. El Tribunal Superior Electoral declaró que no existe ningún impedimento constitucional para que el expresidente Leonel Fernández se postule como candidato presidencial para las elecciones del 2020 por el Partido de los Trabajadores Dominicanos o la Fuerza del Pueblo. Así lo manifiesta la sentencia TCE 100-2019 emitida por la Alta Corte, en la cual rechaza el recurso interpuesto por un dirigente del Partido de los Trabajadores Dominicanos en contra de la Asamblea en la que se fusionó esa organización con el partido que preside Fernández, la Fuerza del Pueblo, llevando como su candidato a el exmandatario para las elecciones del 2020. En el dispositivo legal, el Tribunal dispuso además la exclusión a la Junta Central Electoral del proceso al entender que ese conflicto concierne a un diferendo intrapartidario en el cual dicha institución no tiene la calidad de parte. El fallo fue decidido con la mayoría de los votos de los miembros del Tribunal. La demanda fue incoada por Francisco Antonio Ventura Felipe contra la resolución número 4 de la Convención Electoral del Partido de los Trabajadores Dominicanos del 27 de octubre del 2019. Escuchemos a Román Jaques Liranzo, presidente del Tribunal Superior Electoral, así como los abogados del expresidente Leonel Fernández. Rechazar en cuanto al fondo la demanda de que se trata, en razón de que, conforme a lo decidido en el ordinal cuarto de este dispositivo, el codemandado Leonel Antonio Fernández Reina no tiene ningún impedimento constitucional ni legal para ostentar una candidatura a un puesto de elección popular por el Partido de los Trabajadores Dominicanos con miras a las elecciones generales de 2020. A partir de ahora, lo que le vale a la Junta Central Electoral y a todos los órganos es acatar una decisión que por el artículo 22 es vinculante a todos los órganos electorales. Manuel Fermín. Lo que vamos a discutir aquí si va a ser candidato o no, sino de que el Tribunal Superior Electoral hoy ha dicho que, como se ha dicho miles de veces, que cuando la constitución dice algo ninguna ley lo puede contradecir. Entonces, efectivamente, a partir de ahora, lo único que queda es, porque hay una sentencia que así lo manda, ir a inscribir la Junta Central Electoral al presidente Leonel Fernández y otra cosa se discutirá en el Tribunal Constitucional donde efectivamente el Constitucional lo único que va a hacer es ratificar lo que se ha venido dando. Todo lo otro ha sido puentos de camino, interpretando una ley que de manera expresa dice que una persona podía ser candidato. Todo lo otro es puentos de camino. Las condiciones de elegibilidad que establece la Constitución, pues, son una reserva constitucional y por consiguiente el legislador no puede intervenir para añadir nuevos requisitos que fue lo que se hizo con la ley de partidos y la ley de régimen electoral. De modo que lo que ha hecho el Tribunal Superior Electoral, pues, es dar ganancia de causa a lo que es la democracia, dar ganancia de causa a lo que es la Constitución, a lo que es la supremacía constitucional y dar ganancia de causa a cientos de miles de dominicanos y dominicanas que siempre han expresado su apoyo, en este caso al expresidente Fernández. Y en el plano político, el partido revolucionario moderno PRM condenó que el presidente Danilo Medina participe de las actividades de campaña del candidato presidencial del Partido de Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, y de otros aspirantes a cargos municipales y congresuales al considerarlo violatorio a la ley electoral. Tony Raful, de la dirección ejecutiva del partido, dijo al leer un documento que la ciudadanía tiene derecho a elegir sin las manipulaciones del poder. señaló que la ley electoral 15-19 en su artículo 196, párrafo 2, es bien clara cuando establece que los funcionarios públicos no podrán prevalecerse de su cargo para realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o candidato. Raful afirmó que el PRM acudirá a la Junta Central Electoral a fin de que disponga mediante resolución la prohibición de que el presidente y sus funcionarios participen de actos proselitistas para respaldar a candidatos del PLD. El Partido Revolucionario Moderno condena y rechaza enfáticamente los aprestos del presidente Medina, Danilo Medina, de colocarse personalmente al frente de la campaña electoral del Partido de la Liberación Dominicana en la lucha política que se inicia de cara a las elecciones del próximo año. La presencia del presidente de la República el pasado domingo 17 de noviembre del año en curso en La Vega, encabezando el acto de proclamación y apertura de la campaña de los candidatos a alcaldes del PLD en los diferentes municipios de esa provincia, es una violación flagrante e inaceptable a la ley electoral. La ley electoral 1519 en su artículo 196, párrafo 3, es muy clara cuando establece que, citamos, los funcionarios públicos que administren recursos del Estado no podrán prevalecerse de su cargo para desde él realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o de un candidato. Termina la cita. La participación del presidente y los altos funcionarios de su gabinete al frente de los comandos municipales de campaña es un desacato a las disposiciones de esta ley y una profunda provocación a la convivencia democrática del país. La sociedad tiene el derecho a elegir en libertad y sin las manipulaciones del poder. Dirigentes y simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana de la Circunscripción 3 en Europa realizaron un acto de apoyo a la candidatura de Gonzalo Castillo en Madrid, España. La actividad fue encabezada por una comisión del Comité Político de esa organización, integrada por Alexis Lantigua y César Prieto, miembro del Comité Político y Central respectivamente, quienes sostuvieron reuniones de trabajo previamente con representantes de las distintas seccionales del PLB en Europa. El también secretario de los dominicanos en el exterior del PLB, Alexis Lantigua, aseguró que Gonzalo Castillo es el único candidato que está en condiciones de continuar la gran obra de gobierno desarrollada por el presidente Danilo Medina en favor del pueblo dominicano. El evento contó con la participación de varios miembros del Comité Central como Fernando Cáceres, Mercedes Brito, Santiago Rodríguez, el presidente de la dirección seccional de Madrid, Frank Bencosme y el representante de la juventud, David Rodríguez. Asimismo, los cónsules Adriano de los Santos de Barcelona, Jorge Cordero de Valencia, Rafael Hernández de Suiza, María Brasován de Ámsterdam, Ramón Carreño de Frankfurt, Ani Báez, diputada de ultramar del PRD en Europa y una delegación del partido aliado PRD. Queremos recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Vistazo Noticioso, en Instagram, en Facebook, también en Twitter. Puede conseguirnos además en YouTube como Vistazo Noticioso. Allí subimos cada programa, cada emisión de Vistazo Noticioso de manera íntegra y actualizamos las principales informaciones. Vemos en pantalla a nuestro colaborador, productores agropecuarios unidos, ProAuni, ubicado en la carretera Ramón Cáceres, kilómetro dos y medio, en Moca, provincia Espaillat, con el teléfono 809-578-4122, ProAuni. Así nos vamos a una pausa comercial. Vamos siempre caminando hacia adelante, creciendo juntos, abriendo nuevas puertas, hacia nuevas metas. Más de 65 años creciendo junto a ti y llevándote las mejores soluciones. Un universo de beneficios bajo el mismo nombre. Eso somos y seguiremos siendo. Cooperativa La Alta Gracia. El cooperativismo es solución. ¿Sabes qué es el efecto mariposa? Significa que el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo, como nuestras mariposas. Patria, Minerva y María Teresa, que por su lucha, resistencia y trágico asesinato en manos de la dictadura, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No-Violencia contra la Mujer por nuestras mariposas. Anibel, Andrea, Emily, Yesenia, Glenis, Gisela, Yulisa, Miledis, por ellas, por sus hijos, por sus hijas, por los nuestros, por una sociedad más justa, por la no violencia contra la mujer. Marchemos este domingo 24 de noviembre a las 9 am. Desde el Mirador Sur, esquina Churchill, hasta el Centro de los Héroes. Porque el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo. Santiago está lindo, Santiago está hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Por eso vengo a Santiago, que es la ciudad corazón, tierra de gente bonita, de música y tradición. Una ciudad que respira, el arte con emoción, con sus hermosos murales llenan la imaginación. Santiago es impresionante y avanza de sol a sol, ahora se vive en orden y desarrolla un montón. Su gente vive en orgullo y expresa todo pulmón, y es que Santiago es Santiago, la ciudad de corazón. Es de mi corazón, Santiago está lindo, Santiago es hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Para comer como en casa, nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual, tropical lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192, calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical lounge, donde comer es un gusto. Delivery al 809-576-2192, calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Gracias por mantener la sintonía. Y un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó tres meses de prisión preventiva. Como medida de coerción contra tres hombres acusados de participar en la muerte a tiros del ingeniero industrial Juan Carlos Bueno Caravallo, hecho ocurrido el pasado 15 de octubre, próximo a su residencia en el sector Lavillo Olímpica, al sur de la ciudad, cuando éste se desmontaba de su vehículo. Los prevenidos son Rey Antonio López, alias El Gringo, de 29 años, Radamés Mendoza, alias Pupi, de 22, y Jesús Alfonso Ramos Reyes, alias Cachucha. López y Mendoza fueron apresados el pasado jueves en Don Pedro, donde las autoridades se incautaron de tres pistolas marca Taurus, Smith & Wesson y Arcus de 9 milímetros. Bueno Caravallo cargaba 260 mil pesos al momento de ser interceptado por los individuos, por lo que los investigadores presumen que se trató de un intento de atraco. Un cuarto hombre, Gerard Leonardo Cruz, se encuentra detenido, a quien le serán conocidas medidas de coerción este martes. Y agentes de la policía en Bonao apresaron a dos de cuatro atracadores que se dedicaban a asaltar a mano armada a varios ciudadanos en la vía pública en Villa Altagracia. Los detenidos son David Muñoz Mejía, de 21 años, y Franklin Guzmán, residentes en Los Alcarrizos, en Santo Domingo, quienes fueron apresados tras asaltar una estación de combustibles desde donde cargaron con una cantidad indeterminada de dinero y una motocicleta propiedad de un empleado de esa estación, la cual luego fue recuperada por la Dirección Regional Cibao Sur de la Policía. Los antisociales armados se trasladaban en un vehículo Kia color blanco en el que realizaban sus robos a negocios ubicados en la autopista Duarte. La Policía activa la búsqueda de los otros dos prófugos. Agradecemos a nuestro colaborador Yogni Alcántara por la información. Y de ahí pasamos a San Francisco de Macorís, pues la Dirección General de Aduanas, conjuntamente con el Ministerio Público y la Policía Nacional, intervinieron varios establecimientos comerciales en ese municipio de la provincia de Duarte. En dichos comercios se incautaron de decenas de cigarrillos de contrabando, multando a los propietarios de esos negocios por la venta de los mismos. Se dijo extraoficialmente que los oficiales buscaban además dinero y bebidas falsas. Agradecemos al portal Agenda56.com por enviarnos estas imágenes para soporte gráfico. Y el cónsul dominicano en Haití, Francisco Lember Cano, se encuentra en comunicación con las autoridades haitianas para lograr la liberación de un dominicano quien se encuentra detenido en una prisión de la policía haitiana en la comunidad de Fort Liberté, ubicada al norte de Haití. El dominicano que lleva varios días encarcelado en el vecino país fue identificado como Reyes Fermín, de 38 años, al cual se le acusa de robar animales en el vecino país y traerlos a la República Dominicana, mientras que el detenido dice que lo acusan de un hecho que no cometió. El diplomático Lember Cano manifestó que trabajará, defenderá y apoyará siempre a cualquier dominicano que se encuentre en problemas en el territorio haitiano. Escuchemos. Él está preso sin saber por qué está preso, porque no hay querella puesta, no hay nada. Mucho hoy fue lo que recibió. Yo lo único que sé decirle es que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, porque cuando usted no lo agaja con una prueba en la mano, usted no puede acusar al otro de que sea ladrón, de vaca, de lo que sea. Y nos vamos a La Vega, pues, la madre de un joven que fue hallado muerto en un platanal en la localidad, La Lima, o las caobas de La Lima, en La Vega, piden a las autoridades investigar a profundidad para esclarecer el caso y determinar quiénes asesinaron a su hijo. La señora Bélgica Valdés alega que dos jóvenes fueron a buscar a tempranas horas de la mañana a su hijo, Joan Valdés, tras lo cual no volvió a ver a su vástago. Por el crimen, la policía apresó a Eduard Jesús Flores, uno de los que fue a buscar a la víctima y otro cuya identidad no ha sido a conocer. Agradecemos a Miguel Valdés por enviarnos estas imágenes para soporte gráfico. Escuchemos a la madre del fallecido. Fue a las seis y media de la mañana a buscarlo y él estaba acotado y él lo llamó y salieron los dos. ¿Quién lo llamó ahí? El que está preso, Eduard Jesús Flores. ¿Y hay uno preso ya que andaba con él? Sí, están los dos. ¿Usted se cree que fue en ellos que le dieron este? No, yo no estoy seguro que fue en ellos. Sí que ellos salieron con él. ¿Pero qué le han dicho ellos ahora a la policía luego de la presa? Sí, a mí no me ha dicho absolutamente nada. ¿Qué tenía en el cuerpo? ¿Qué tenía en el cuerpo? No, yo no tenía un arma de un arma, un proyectil. Él salía de entrada y salida. Estaba atrás, estaba todo allá. Y yo no lo vi donde él lo tenía en el momento. ¿Usted como madre lo que quiere es justicia? Yo lo que quiero es justicia. Y es que era ya en el contraero de Jesús que fue para buscarlo, que fue para buscarlo. Y entonces él dijo que él no había salido con él. Sabiendo yo que él fue un balón a mi propia casa. Sí. Cuando él llegó a mi casa como a las 10 de la mañana, yo le dije, Eduard, ¿dónde está Joan? Que estaba tapando un motor. Y entonces cuando yo estoy cocinando, yo estoy creando que es verdad, que está tapando el motor. Pero el otro muchacho, no te importa ya mi casa. Y volvemos a San Francisco de Macorís. Es verdad, enviarles alimentos y colaborar con algunos electrodomésticos, pero aseguran que lo que más necesitan es una vivienda, ya que cuando llueve tienen que guarnecerse debajo de árboles. Yo llego y me llevo, arrató la casita con todo. Y me llevo todo lo que teníamos, ni nos dejó ropa, ni nos dejó comida, ni nos dejó nada, ni casa, ni nada, nada tenemos. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades correspondientes? Bueno, que ellos sí pueden ayudarnos, que no ayuden, porque saben que estamos en un par de seis manos, porque si uno no tiene dinero para... Sí, tres años fue cuando hay ciclón María. ¿Todavía las autoridades no las van a responder? No, no. ¿El gobierno qué le dice? No, el gobierno no ha hecho nada tampoco. ¿Qué esperan ustedes? Bueno, aunque sea que no hagan la casita, pues nos pidió todo, yo estoy hasta descalzo. Y de nuevo, hasta las ropas se las llevó. Nosotros tenemos una gran preocupación, porque al ver a esta pareja en sus condiciones, son dos personas enfermas, entonces nosotros como Junta de Vecinos le estamos pidiendo a las autoridades, tanto al gobernador como al licenciado Alex Díaz, y como las autoridades de San Francisco de Macorís y al INVI, que por favor vengan en auxilio de esta pareja, que lamentablemente miren las condiciones donde esta pareja está viviendo. Cuando está lloviendo aquí en San Francisco de Macorís, tiene que ponerse en un rinconcito y esperar que el agua pase. Y continuamos en ese mismo municipio, en San Francisco de Macorís, donde comunitarios de la localidad Boca de Colón exigen la destitución de la directora del Centro Educativo, Pedro Mir, la cual aseguran vive de conflicto en conflicto con los demás miembros de la comunidad educativa. Los moradores de la localidad y la sociedad de padres y amigos de la escuela exigieron a las autoridades del Ministerio de Educación enviar una nueva incumbente en sustitución de la directora, Elena, alegando que esta le prohíbe la entrada a la escuela y que sustituya a los maestros sin explicaciones. Por su parte, la directora exige que se investigue y asegura que hay intereses malsanos para con la escuela y el Ministerio de Educación, por cuanto no se quieren respetar las normas del centro. Los manifestantes cerraron la parte frontal de la escuela, protestando de manera pacífica, portando pancartas y no permitieron que se impartiera la docencia. Porque queremos que a la directora sea trasladada, ya porque ha habido muchos conflictos y estamos evitando que haya algo que se dé grande con una madre de los hijos ahí. Ella, cada vez que llega una maestra nueva, siempre le pone pretexto, la hace el movimiento detrás de la dala. Mire, ya esto en muchas ocasiones que nos hemos reunido con la dirección de San Francisco de Macorís, tratando de esto, tengamos un año y pico en esto. Así es que nosotros queremos que ya esta sea la última vez que la dirección de educación haga algo por eso. Bueno, conmigo personalmente, como madre, ha tenido varias, porque esto no es de ahora, tenemos ya tres años luchando con estos, pero esperamos que en Dios que todo se resuelva después de este paro. Y sí, ella no tiene prohibida la entrada a la escuela. Cuando logramos venir, nos vamos muy enfadados, porque tenemos que hasta discutir con ella. ¿Por qué? ¿Qué alega ella que no nos permite el paso? Ella dice que los padres no tenemos autorización para pasar a la aula, aún pidiéndole permiso. Educadamente pasamos y le decimos que queremos pasar a la escuela, hablar con los maestros y se nos prohíbe. Hay intereses malsanos para la gestión de este centro y también para el alineamiento del Ministerio de Educación. Nosotros, con la comunidad, no tenemos nada, no hemos fallado tampoco, y queremos que esto se investigue. Bueno, nosotros hemos decidido trasladarnos hasta la escuela Pedro Mil de la comunidad de Colón para ver cuál es la situación que se ha generado en este centro educativo y la comunidad. Para desde aquí entonces orientarnos y ver qué decisión tomar frente a esta realidad, escuchar la comunidad, escuchar la directora del centro y desde aquí entonces buscar una salida a esta situación que se ha generado. Es lamentable que la incompetencia de las autoridades del Ministerio de Educación no se refleje de esta manera, porque es una situación que debió hace tiempo buscarse la salida y por la ausencia de las autoridades del Ministerio de Educación... Continuamos en la provincia de Duarte, pues la Cámara de Comercio y Producción de esa provincia y la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste y residentes en las comunidades Naranjo Dulce, en Duarte y Río San Juan, en María Trinidad Sánchez, reclamaron del gobierno central poner en ejecución la construcción de la carretera que une a estas dos provincias a través de estos pueblos. Las organizaciones reclamantes, junto a los residentes de la zona, mediante un documento, establecieron que las decenas de localidades entre Naranjo Dulce y Río San Juan son altamente productivas en materia agrícola, pero sus productos se pierden en gran medida debido al estado deplorable de la vía que tropieza su transporte. El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia, Duarte, Juan María García Ten, sostuvo que la construcción de esta carretera beneficiaría al desarrollo, no solo en Duarte y sus comunidades, sino de Río San Juan y María Trinidad Sánchez. Los denunciantes indicaron que desde hace mucho tiempo se viene proyectando la necesidad de abrir una vía de comunicación directa y efectiva entre las dos provincias, pero esta necesidad no ha sido satisfecha por falta de voluntad política. Ha sido fundamentalmente como una forma de dar un abrazo de solidaridad a tanto trabajo, a tanta laboriosidad que se entrega en todo lo que tiene que ver con esa periferia, porque es muy triste ver cómo se pierden ahí los recursos, así como de cacao, café, zona ganadera, uno lo ve con mucha tristeza por el hecho de que ahí no hay una condición vial que permita una condición para que pueda desarrollarse de una forma digna. Para sacar lo que se llama las vacas, el plátano, el cacao, es un camino bastante tedioso y es muy difícil, y por ende, tú ves que se ha celebrado esta actividad con fines de solicitarle al encargado de obras públicas, el de la Isoe, que tome en cuenta esta carretera que tanto la necesita la provincia de Duarte y las provincias que están alrededor de nosotros. Yo pienso que uno de los grandes problemas que tiene el desarrollo ecoturístico de la provincia de Duarte es precisamente el tema de los caminos, el absceso. Eso es sumamente importante. Tú no puedes pretender tener una zona declarada ecoturística donde hayan inversiones o se proyecten grandes inversiones si tú no tienes absceso. Desde hace mucho tiempo se viene proyectando la necesidad de abrir una vía de comunicación directa y efectiva, es decir, una carretera que empalme San Francisco de Macorís Río San Juan en beneficio de las demás provincias de mayor cercanía a través de la zona de Naranjo Dulce y Boba y nos conecte con los demás municipios. Y moradores de las localidades Lajas, Clavellina y otras aledañas en el municipio de Dajabón reclamaron a la empresa distribuidora de electricidad del norte de Norte mejorar el servicio de energía eléctrica en esas localidades donde los apagones aseguran que los tienen al tomar la loma, los tiene desesperados. Los comercios están llevándose la peor parte porque dicen que los productos que requieren de refrigeración se dañan al no soportar la tanda de apagones lo que genera pérdidas económicas. Allí también y ante el lente de nuestro colaborador Carlos Bueno reclamaron al gobierno la urgente construcción de su principal vía de comunicación la cual como se aprecia en las imágenes es polvo y piedras. Los residentes en Lajas esperan que sus reclamos sean atendidos y resueltos sus problemas. Escuchemos la denuncia. Ya usted puede ver que usted venía por la carretera y vio cómo está la carretera. Aquí no hay un punto que no sea zanja y hoyo y ya usted sabe es malísima y yo no creo que nos van a dejar así con estos hoyos y esta carretera tan mala que tenemos el gobierno que haga algo por nosotros porque caramba para qué votamos. La situación es que no sirve de la carretera usted coge de aquí para dar jabón y llega rompido del dolor del cuerpo porque no me ojo está el gobierno que mira a ver lo que va a hacer con nosotros porque si no nos vamos a emigrar todos de los campos porque se han olvidado de nosotros aquí. Está mala la carretera. No sirve. Mi hijo acabando no estamos cristiano a lo oscuro estamos tengamos que estar prendiendo velón y vela la luz llega a la nueve y ya usted sabe que no podemos acotejar ni nada de noche porque ya usted sabe que a lo oscuro y los cuartos la tarifa ¿cómo llega? Ah, no, no eso llega altísimo Cristiano de 600 y 700 pesos y no estamos consumiendo luz. Bueno, ahora mismo no hay hora porque la luz llega a las 8 a ver si viene y se va a la 10 viene a las 12 de la noche y viene a la 1 y vuelve y se va que no hay luz. ¿Y cómo ustedes se hacen entonces como colmados? Todo se está dañando. Todo se está dañando. ¿Cuál será su llamada? Y como cada lunes durante las últimas semanas activistas defensoras de los derechos de la mujer realizaron aquí en Santiago un plantón el décimo de los plantones que realizan en el Parque Duarte en contra de la violencia de género que ha arrebatado la vida de decenas de mujeres en todo el país en los últimos días. Las manifestantes portaron fotografías de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas sentimentales como una forma de sensibilizar a la población sobre este mal que se debe denunciar y a las autoridades sobre la aplicación de políticas públicas efectivas que protejan a las víctimas de violencia. Las representantes de diferentes organizaciones feministas exigieron al Congreso Nacional legislar en favor de las mujeres para evitar que hombres con un historial violento sean favorecidos con libertad condicional o medidas económicas cuando maltraten a sus parejas. La activista Raquel Rivera denunció que las mujeres están desprotegidas por el sistema de justicia de la República Dominicana citando el caso de Anibel González el cual muestra como muchos otros más los niveles de complicidad y corrupción que existen en el sistema de justicia. Las manifestantes invitaron a toda la población a participar de la marcha de las mariposas contra la violencia a realizarse este domingo 24 de noviembre desde el mirador sur esquina Churchill hasta el centro de los héroes en Santo Domingo. Escuchemos a la activista feminista Raquel Rivera hablar sobre este plantón. Este es el plantón número 10 que a partir de la muerte de Anibel González diversas organizaciones de manera simultánea tanto en la Procuraduría General de la República como aquí en el Parque Duarte hemos venido realizando estos plantones como señal de protesta y de un llamado a las autoridades frente frente a los niveles de desprotección que tienen las mujeres cada vez que se acercan a pedir ayuda y que están inmersas en una situación de violencia y que el Estado justamente la deja desamparada demostrando lo que en ocasiones anteriores hemos denunciado de que quienes tienen que ser parte de la solución de esta grave problemática mejor forman parte del problema. ¿Por qué el caso de Anibel? Porque el caso de Anibel es el caso que ha demostrado los niveles de complicidad los niveles de indiferencia pero sobre todo los niveles de corrupción que está también en el sistema de justicia y que no permite que cuando las mujeres son víctimas de violencia pues se acerquen se acercan a buscar ayuda y la capacidad de respuesta de las autoridades muchas veces es la indiferencia. Y pasando a otra nota informativa en menos de una semana en Moca al menos tres personas murieron incluyendo dos niños se presume que a causa de dengue en varias localidades dos menores de edad murieron en la localidad Incha en Moca y en el municipio Cayetano Germosén una también mientras que una señora de 50 años murió en el municipio San Víctor el coordinador del movimiento popular los peregrinos de Moca Juan Comprés denunció que los casos sospechosos de dengue van en aumento en la provincia para muestra a los hospitales que están abarrotados mientras las autoridades de salud según dice no han emitido reporte respecto al estado de la provincia con relación a la infestación de la enfermedad escuchemos a Juan Comprés coordinador del movimiento popular los peregrinos no han dicho qué es lo que está pasando usted va al hospital y hay más de 15 niños internos usted va a los centros privados de salud en Moca y está lleno de niños con dengue y las autoridades no dicen nada por eso llamamos al director de salud que envíe una investigación de efectos a la provincia de España para que investigue todos estos casos o acaso ellos quieren que Moca se quede sin habitantes porque dengue Moca está matando a los niños en una nota deportiva seis nuevos inmortales fueron exaltados en la galería de la fama del deporte en el nordeste celebrado en el municipio San Francisco de Macorís en Duarte los galardonados fueron Pedro Hernández Bruno en la disciplina judo Orlando Cruz Milagros García y Wilfredo Paulino García en voleibol así como Félix Acosta el helicóptero en baloncesto y Ramón Ortiz en béisbol también resaltaron a los peloteros de grandes ligas Hansel Alberto nativo de la comunidad WISA y Nelson Cruz declarado hijo adoptivo de la provincia Duarte antes de los reconocimientos se realizó una vistosa y emotiva ceremonia protocolar que incluyó el ritual de las banderas por Julio Tejada miembro de la galería de la fama atletas que hoy se llamarán a partir de hoy inmortales porque se elevan a la inmortalidad del deporte el primero es el ingeniero Pedro Bruno de San Francisco de Macorí en judo el segundo es Miguelina García de la cancha del Duarte una gran voleibolista el tercero es Félix Acosta el helicóptero en basquetbol el cuarto es Wilfredo Tejada en voleibol el quinto es el lanzador de grandes ligas de Boston y de Licey Ramón Ortiz y el sexto será Rudis Olmedo González en atletismo esos son los seis mortales nuevos de la galería de la fama del deporte que van a ser exaltados hoy bueno le doy gracias a Dios que ellos pudieron reconocer algo que realmente ni yo creía que lo podía hacer pero tú sabes que la palabra de Dios siempre dice que como que Dios escoge a su elegido la grandeza de esto no es tanto mía sino de Dios porque siendo yo una persona tan delgada tan cosa Dios había puesto tanto talento que no no reconocía hasta después que fui cristiano realmente pero me siento bastante emocionado por esto y le doy gracias a Dios por este reconocimiento a las personas que me escogieron le doy gracias por eso de que a las piernas que le dieron tanta alegría a todos Y milagrosamente salvó su vida el conductor de un vehículo que cayó justamente en el techo de una residencia cuando perdió el control mientras conducía al quedarse dormido en la carretera de Corozo-Monte Grande en el municipio de Loma de Cabrera, en Dajabón. Albert Santiago dijo que de repente se durmió y perdió el control pues tenía varias horas conduciendo desde Baní hasta Loma de Cabrera, donde reside. Su carro es un Hyundai color Mamey, placa A818894. Escuchemos al sobreviviente. Santiago, yo venía de Baní conduciendo y no sé qué pasó, de repente me dio un sueño porque perdí el control, me dormí. ¿No te pasó nada? No, gracias a Dios, un golpecito ahí. ¿Cómo a qué hora fue eso más o menos? Como a las 6 y media de la mañana. Desde la noche, de la noche. ¿Fuiste a algún centro médico? No, porque como no me sentí con nada, no acudí a ningún centro médico. O sea, fue que te dormiste entonces. Sí, señor. ¿Tú eres de dónde? Yo soy de Mao, pero te sigo para acá, en Carrizal, por ahí. Ah, ok. Muchas gracias, Mao. Bueno, y como ven en pantalla, tenemos en nuestro estudio a nuestro compañero, el comunicador y periodista Jorge Bisonó, quien nos va a hablar sobre las últimas tendencias en la tecnología. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, Ruth. Es que cuando vengo así como tan elegante, yo sé que las palabras se pierden. Yo sé, yo sé que sí. Amigos, qué bueno compartir con ustedes de nuevo en su sección favorita de Vistazo Noticioso. Mentira. Para traerles las noticias innovadoras en el área, iniciamos de inmediato con algo que está pasando recientemente en nuestro país. Y es que la Asociación Dominicana de Empresas Fintech o Tecnología Financiera, realizó el primer evento que promete desarrollar o aportar al desarrollo y crecimiento de la tecnología a nivel financiero para la República Dominicana. ¿Esto qué significa? Es una concentración de empresas, inclusive internacionales, para lograr acuerdos con empresas, entre bancos, gestiones bancarias, inclusive en línea, para poder desarrollar tecnologías a favor de los usuarios. Es decir, sabemos que, por ejemplo, cuando haces transacciones entre bancos distintos, a veces hay cargos, por ser de un banco de otra denominación, de otra marca. Con este tipo de trabajos o de este tipo de innovación para las empresas, lo que se busca es lograr acuerdos, debido a que, como dice Manuel Rullón, presidente de la Asociación Dominicana de Empresas Fintech, República Dominicana se ha convertido en uno de los puntos turísticos más importantes del mundo y en ese mismo sentido la dinamización de la economía fluye de una manera mucho más dinámica, valga la redundancia, y por eso se hace necesario aprovechar ese punto de que somos un pueblo turístico, aparte, según afirma él, tenemos las capacidades en tecnología, tanto en estructura como en capacidades de personal, para poder desarrollar este sistema de integración de entidades bancarias para unir los trabajos y facilitar la vida de los usuarios. De modo que, si yo voy a hacer una transacción en un banco que no es el que tengo mi cuenta, no me genero un cargo tan grande o que pueda ser posible con menos estrés. Esto es, sin duda, algo muy importante, especialmente para turistas y para nosotros, que a veces nos movemos al interior del país y no hay un banco del que podamos hacer uso porque no tienen una denominación. Con este acuerdo sí se podrá hacer. Así que, bueno, un aplauso para ellos y un beneficio para nosotros, Valle. En otro orden, señores, usted que le encanta viajar, ya ahora todo el mundo tiene visa o pasaporte y puede ir a Estados Unidos, a Colombia, a Europa o a cualquier parte del mundo, ¿qué tal si les dijera que promete pronto llegar una tecnología de aviones sin ventanas? ¡Wow! ¿Increíble? ¡Increíble! Tal cual como lo escuchan y como lo ven en las imágenes, sin ventanas. O sea, obviamente, literal, no será sin ventanas, sino con un diseño de tecnología con pantallas táctiles que van a tener cámaras conectadas en todo el exterior del avión para captar las imágenes en tiempo real del trayecto que lleva la aerolínea al momento de realizar su viaje. Con esta tecnología lo que se busca es magnificar la experiencia de los viajantes, debido a que muchos han tenido el deseo, nunca lo he hecho, pero siempre he dicho, si voy a viajar me gustaría mantener mi ventana abierta. Ese es un futuro muy cercano porque según los expertos, esta es una empresa de innovación de tecnología europea que está diseñando esta tecnología y que promete estará a disposición de los usuarios en aproximadamente unos 10 o 15 años. Así que usted prepárese porque la experiencia que, si ya usted ha disfrutado viajar y ver cuándo llega al país, como llega Juanita cada año, cada diciembre a nuestro país, así lo veremos nosotros. Y de seguro República Dominicana en América Latina va a ser uno de los primeros países en tenerlo. Tremenda tecnología, estoy ansioso porque llegué. Todavía no he viajado, pero bueno, en 10 años yo de seguro que ya he conocido par de países. Así que ya saben amigos, muchísimas gracias, manténganse al tanto con nosotros cada martes y por supuesto de lunes a viernes con más de Vistazo Noticioso. Gracias Jorge, excelentes tus informaciones y creo que hasta yo estoy animada ya por montarme en unos aviones. Que lleguen, que lleguen. 10 o 15 años y ahí lo veremos. Así es, hemos llegado amigos a la parte final de Vistazo Noticioso en la entrega de este martes, 19 de noviembre del 2019. Agradecemos su sintonía y le pedimos que por favor nos acompañe mañana a Dios mediante. Muchísimas gracias Jorge. Gracias a ti. Feliz día para ti también.